Cabe decir que toda historia de amor verdadero es hermosa Pero déjame decirte que la nuestra es mi favorita ¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué pienso? Esto Pienso que es lo justo decir que eres mi todo Ya que solamente en tus brazos me acomodo Nuestra historia es un libro lleno de momentos buenos Todos son los ratos malos que tenemos Pero si viniera un capítulo de peleas No importa, yo te digo, cariño, no lo digas ¡It's motherfucking game time! ¡It's motherfucking game time! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!